Esa candidatura ya está diseñada, es más, ya está apartada para Santiago Krill Miranda, quien ya reiteró que está en la idea de apenas se inicie, apenas se abra la convocatoria, pues se formará para ser el primero en inscribirse como precandidato del Partido Acción Nacional a la candidatura presidencial del 2024. Y esto no es una broma. Santiago Krill Miranda, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, dijo en conferencia de prensa que efectivamente, sí, el presidente de su partido, Marco Cortés, anunció que la convocatoria estará abierta para que puedan participar militantes, y no solamente militantes del PAN, sino también de otros partidos, a excepción de Morena. Pero que ya él está justamente en espera, nada más de que Marco Cortés diga, ya, iba a correr el ciudadano Santiago Krill a ser el primero en inscribirse. Dice, yo quiero ser presidente de México y súmense. Ahora, no solamente los panistas, los perredistas, los priistas, la sociedad civil, los membretes que han usurpado esa representación. Obviamente Claudio X. González, pero ¿qué te parece, Alejandro? Bueno, yo creo que... No, está padrísimo. ¿Se simbró? Padrísimo. No, no, retiembla en su centro la tierra, Álvaro. Un personaje con un arrastre tremendo como Santiago Krill, y por supuesto ya estoy bromeando. Pero ahora, Álvaro, fíjate, yo ayer justamente analizaba la última encuesta disponible, la última encuesta que hay, que es la del periódico El Financiero, que se publicó justamente el día de ayer, Álvaro. Dice que en los escenarios estos hipotéticos de la oposición, Lili Tellez obtiene 27% de las preferencias por encima de todos los demás. Es decir, Lili Tellez... ¿Ella en primer lugar, Alejandro? Así es, así es. La senadora Lili Tellez está al frente de los prospectos del pano de la oposición. No, no, de la oposición completita. Mira, déjame te doy los datos, porque vale mucho la pena, vale mucho la pena, mira. A ver, aquí está. Déjame se los paso para que podamos ver lo que dice el financiero. Dice, Lili Tellez, presidenta, es su cabeza del día de ayer, lidera preferencias en la oposición rumbo a 2024, de acuerdo con la encuesta del financiero. Ahí les mandé para que la puedan ustedes ver. Y dice, la senadora Lili Tellez aparece en enero como la figura de la oposición con más simpatías ante el electorado nacional, según la reciente encuesta del financiero. Tellez tuvo 29%, seguida por Margarita Zavala, quien registra un 26, y Luis Donaldo Colosio, quien bajó seis puntos para ubicarse en 25. Y luego abajo quedan, pues sí, Enrique Lamadrid, Claudio Ruiz Macié, y luego Beatriz Paredes, que capta 24 puntos. Ahora, ya visto, esa es la grafiquita, personajes de la oposición, ¿cuál es la opinión de? Esta es su opinión, esta no es votación efectiva, porque, como sabemos, todos juntos no hacen una... Todos juntos no te... Digo, si todos juntos andan ahorita en, no sé, cómo andan en nacional, pero deben traer, no sé si un 22% entre todos, aproximadamente de intención de voto entre todos, por eso es que ni siquiera se toma en cuenta eso. Esto es simplemente preferencia, es una opinión entre los posibles electores de la oposición, y le sale a ella la mejor opinión. Ahora, déjame te doy un dato, Álvaro, que es muy importante. Si me regresas ese cuadro... Gracias, Luis. Mira, aquí hay un dato muy importante. Lili Tellez sale mero arriba, con un 29% favorable, pero en contra, Álvaro. Tiene 33 puntos en contra. Ahora, asómbrate, porque no hay un solo candidato, o precandidato, o posible candidato de la oposición que tenga más votos a favor que en contra. Es decir, es abrumador el voto en contra. La gente los ve muy mal a todos. Lili Tellez que es la que sale mejor, trae 29 a favor, 33 en contra. Margarita Zavala, 35 en contra, contra 26 a favor, o sea, trae 9 puntos en contra. O sea, y así, Álvaro. Y Santiago Prín, pues sí, 22 a favor, 32 en contra. sí es relevante el asunto. Ahora, hay otra encuesta, Alejandro, interesante, y es la encuesta del periódico Reforma de apenas en diciembre. en diciembre hace un mes y ahí la oposición en su conjunto pues dice en Reforma que 45% de los entrevistados no sabe quién preferiría que fuera el candidato presidencial de la coalición. A ver, esa no es, Álvaro, porque esa es de agosto. Esa es del mes de agosto. Es el 7 de diciembre. Del 7 de diciembre. Del 7 de diciembre del 2021. Ah, caramba. Ah, es verdad. Es correcto. Es correcto. La última que yo he visto, creo que puede haber alguna, alguna. No, Alejandro, perdón. No, es la del año pasado. Y esta, en esta encuesta mira, estoy buscando justamente por la alianza PAN, PRI y PRD, Ricardo Anaya es el perfil con más apoyo para ser candidato con 11%. Le sigue el gobernador del Estado de México, Alfredo de Mazo, con 6 y luego Margarita Zavala y Santiago Krill con 5% cada uno. Es decir, según esta encuesta de reforma de diciembre del año pasado, hasta el momento la coalición va por México no tiene un candidato visible para el 2024. Y, y añade más, Anaya es quien tiene más opiniones negativas con 43, y luego, si se compara con Claudia Sheinbaum que tiene más opiniones positivas contra el 37. Bueno, y aquí ya está este, midiéndose reforma en la encuesta del año pasado de diciembre con los diferentes careos, pero en efecto, Krill, quien está buscando por tercera ocasión ser candidato presidencial, pues no concita entusiasmo. Y digo que está buscando por tercera ocasión la candidatura presidencial porque buscó la primera vez ser candidato presidencial cuando fue secretario de gobernación de Vicente Fox y se la ganó Felipe Calderón para las elecciones del 2006. Buscó también Santiago Krill ser candidato presidencial en 2012 y se la ganó Josefina Vázquez Mota. Bueno, quedó en tercer lugar porque el otro fue Ernesto Cordero que era el candidato de Felipe Calderón y por segunda ocasión fracasó el ciudadano Santiago Krill. En 2018 a todos se impuso en el pan Ricardo Anaya y ahí Krill pues mejor se convirtió en su coordinador de campaña y ahora para las elecciones del 2024 Krill busca por tercera ocasión ser el candidato presidencial pues ya en circunstancias todavía peores que en 2006 2012 2018 claro busca el apoyo del PRI y del PRD hay que ver si efectivamente le alcanza primero para ser candidato presidencial esa es la primera cosa y luego para ser presidente de México lo que yo veo Alejandro es que sí pues está muy entusiasmado sí 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 lo veo yo también entusiasmado este que en su caso es como se oyó en algún momento en alguna parte del país nada más de alguien que dijo hurra ese es el entusiasmo que genera Santiago ¿cuáles son las condiciones que existen hoy para que Crill sea candidato bueno a su favor para empezar hay una el partido acción nacional es el que digamos va a controlar va a organizar el proceso para la definición del candidato presidencial de la coalición va por México punto número uno a su favor punto número bueno a cambio déjeme lo completo a cambio de que el PRI postule a los dos candidatos en este caso una candidata y un candidato en el Estado de México y en Coahuila candidaturas para gobernador punto número dos que tiene a su favor Santiago Crill pues es el que manda en el PAN Marco Cortés lo he dicho y lo sostengo con pruebas es pues pupilo de Santiago Crill Marco Cortés ha sido el seguidor más fiel que ha tenido Santiago Crill desde que buscó por primera vez la candidatura presidencial punto número tres digamos no veo a otros figuras del PAN que puedan digamos tener mayor empuje que él en el PAN pues está efectivamente el gobernador de Querétaro Mauricio Curi que tampoco tiene mucha potencia está también Mauricio Vila de Yucatán tampoco lo veo María Eugenia Campos de Chihuahua tampoco Diego Sinoe Rodríguez Vallejo de Guanajuato tampoco y quizá efectivamente Lili Tellez pero Lili Tellez aunque sea digamos panista es una recién llegada quien 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 más podría digamos ser rivalizar con Santiago Krill en el PAN Margarita Zavala pero a Margarita Zavala ya la echaron en 2018 junto con su marido con Felipe Calderón y tú crees ya compitió y tú crees que le van a decir ándale Margarita menos ahora que por Margarita no vota ni su marido bueno entonces no sea pero en ese sentido condiciones para que Krill sea candidato está muy interesante lo que estás es correcto yo también así lo creo como tú fíjate mira vamos viendo ese gráfico que es del de Encol de finales de noviembre ahí está este es Álvaro preferencia efectiva el problema de el problema de Santiago Krill Álvaro es Santiago Krill o sea porque por fuera no tiene problemas mira Ricardo Anaya es un pues está prófugo y se está deslavando allá afuera o sea es un personaje que además dejó a muchos digo ahorita le sonríen y tal 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 pero la verdad es que adentro del pan no dejó a todo mundo tan contento para empezar una buena parte del pan lo rechaza y lo siente como un advenedizo bueno pero como digo el problema de Santiago Krill es Santiago Krill porque una extraña como Lili Tellez puede llegar y acomodarse en la candidatura y a la vez Margarita Zavala pues ahí anda en la parte de arriba ahí anda ahí anda como posible candidata Santiago Krill ha crecido porque ha tenido más exposición en los últimos días por su rol en el Congreso y él mismo ha andado en campaña ha andado haciendo videítos ha andado haciendo TikToks y cosas de esas que les recomiendan pero la realidad Álvaro es que es el último en esa lista ahora yo también creo que aunque a mí me gusta mucho como candidata y no lo digo en broma lo digo en serio me gusta mucho como candidata Lili Tellez de PRI, PAN y PRD ¿por qué me gusta mucho? bueno porque los representa muy bien es estridente es de ultraderechas es una mujer arrebatada que perfectamente puede sentarse con Vox que por perfectamente o sea su registro es el registro exacto de la derecha más rancia Álvaro es una mujer en contra del derecho de las mujeres a decidir o sea es una mujer que jalaría a un sector de ultraderecha perfectamente y ya digo el PRI y el PRD pues van a quedar muy dañados a lo mejor el PRD ya no llega sin registro a lo mejor ya no tiene o sea va a llegar a la presidencia pero ya no va a tener registro creo que en ningún estado ¿en cuál estado tiene registro? Álvaro que ya no mantiene ningún registro en los estados ¿en dónde? en la Ciudad de México pero va a quedar muy mermado el PRD después de este ejercicio de 2023 en el Estado de México que es donde el año apenas seis años antes había tenido fuerza entonces va en realidad y el PRI Álvaro mínimo se va a quedar con una gubernatura dos si le contamos este Durango Durango y pues es probable que la que Mejía Verdeja haga ganar al PRI allá en en Coahuila y bueno y el mismo senador Guadiana tampoco es tan querido y tan apreciado allá en fin pero allá hay posibilidad de que se pierda esa elección Ahora pienso que también el análisis sobre la elección del 2024 debe no solamente concentrarnos en la presidencia de la república sino en la elección de las dos cámaras del congreso y nueve gubernaturas en las que por primera vez o en lo que por primera vez Morena va a someterse al electorado me explico Morena nunca había tenido la presidencia de la república ahora va a estar por supuesto la valoración de la sociedad a si lo hizo bien Andrés Manuel López Obrador o no lo hizo bien y en eso Morena tiene sin duda digamos que una ventaja depende también con qué tanta potencia llegue quién será su candidata o su candidato presidencial punto número uno punto número dos para sobre Morena qué candidatos va a postular a las nueve gubernaturas incluyendo a la jefatura de la Ciudad de México y ya qué cuadros va a postular para senadores y para diputados y cómo por supuesto los estados donde es gobierno va a ser ahora por primera vez evaluado en Veracruz en Puebla en Chiapas en la Ciudad de México en en los otros estados donde efectivamente por primera vez gobernó bueno Tabasco por supuesto Yucatán bueno no bueno ese no no es uno gobierna lo pongo a la inversa la oposición además del candidato a ver qué cuadros va a ofrecerle a la sociedad para diputados para senadores y para gobernadores pero sea Santiago Krill o sea también o sea también María Lili del Carmen Tellez García que es el nombre completo de la senadora Tellez va a tener un piso importante que es toda la oposición o casi toda la oposición si no contamos al partido Movimiento Ciudadano entonces de entrada el candidato presidencial del PRIAN va a llegar con esa marmajita que reúnen PRI, PAN y PRD ¿cuánto es? bueno de entrada ya tendría digamos un 20% ponle y a partir de eso puede generar en gente que no está dispuesto a votar por Morena pues la posibilidad de crecimiento le va a alcanzar no sabemos pero también concluyo diciendo lo siguiente Santiago Krill no quiere terminar su carrera política y ya no es un jovencito sin haber nunca sido candidato presidencial así sea para perder mi no es un jovencito no es un jovencito pero también un jovencito no es un jovencito libertad